Recuerdo que estando ahí sentado viendo cómo ocurría, la gente corría, pedían ayuda, pedían auxilio, el sonido, no de los gritos de las personas nada más, sino el ruido de las alarmas de los carros, que no era de uno, sino de todos los carros que estaban aquí alrededor, y la gente gritando y ensangrentado. Y recuerdo que viendo todo eso, luego miro a mi mamá hacia arriba y le jalo de la ropa para decirle que me picaba la pierna. Ah, cuando sentí una picazón de pronto, una picazón muy intensa, y cuando vi abajo, ese es mi último recuerdo de Taranta, vi un charco de sangre, yo ya me estaba desantando, había perdido la pierna izquierda, y estaba a punto de perder la pierna derecha, estaba alargada. Y luego de pronto los pasos me pidió que me acompañaba ese día y me pidió que me llevara a los contadores. Estaba muy ayudada y sobre todo muy agradecida. Después de más de 25 años, pude por fin contarle mi historia a muchos jóvenes a nivel nacional. Hoy día yo pertenezco al programa Terrorismo Nunca Más del Congreso de la República. Este programa fue creado para que jóvenes que no vivieron la época del terrorismo, sepan lo que ocurrió en nuestro país. Y no lo sepan de manera con texto, o con algo leído, o con algo que un texto no le contara, sino que nos contaran las mismas personas que son víctimas del terrorismo. Justamente, para mí es un honor ser entrevistada por una alumna de la UTP, estoy muy contenta. Justo hace poco vimos un evento de la UTP de los Olivos, si no eres de la UTP de los Olivos, entonces llámanos para poder ir con todos tus compañeros y darles la charla del terrorismo. ¿Has sido la UTP de los Olivos? Sí, bueno, yo no, fue un compañero mío, José Miguel Millones, sí, con Gaviota, bueno, más conocida como Gaviota, pero su nombre es Cecilia Garzón, que es una de las partícipes de la campana de la UTP de los Olivos. Ellos nos estuvieron la semana pasada en la UTP de los Olivos. Entonces, ¿nosotros te llamamos disponible a ir? Por supuesto, el programa es totalmente gratuito para colectos, institutos y universidades. Entonces, realmente nosotros nos complacemos en poder llegar a todos los lugares que nos llame, que nos pidan. El programa es gratuito, pueden llamar al teléfono 311-7777, adexo, con 2177. Sí, eso es una pregunta. Sí, la gente, 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 la gente. Bueno, hay un solo mensaje que creo que debería de darse a todos los peruanos. Es terrorismo nunca más.